Mis chicos, antes de empezar este video les tengo dos actualizaciones con respecto al curso que vamos a estar dictando con la web de Conviertos en Youtuber. La primera es que ya personas mayores a 17 años pueden participar en este curso. Nada más tienen que escribir a este correo que les voy a estar dejando en la cajita de información. Igual en la caja de información les dejo el link al curso completo, cuál va a ser la temática, los temas a tratar y todo eso. Aparte de que vamos a estar postergando una semana más este curso, vamos a empezar el día 13 porque muchos de ustedes me estaban comentando que no podían empezar esta primera semana de marzo así que vamos a hacer todas las modificaciones necesarias para que ustedes puedan ir al curso y aprender muchísimo de esta plataforma. Y ahora sí, empezamos con el video. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Tineri por si no me conoces y el día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a estar probando una cosa súper rara que ustedes están viendo por acá en el título y es helado de astronauta. Y como ustedes saben, hemos probado en este canal comida militar, comida rara, comida mexicana, comida de todo tipo. Aquí no discriminamos la comida y esto es súper extraño, así que vamos a ver a qué sabe el helado de astronauta. Y yo me volví loca y me pedí todos los sabores de helados de astronauta y son 1, 2, 3, 4, 5 helados. Así que vamos a empezar porque son bastantes. El primer helado que vamos a estar probando es este de acá que dice que es un helado de sándwich de vainilla que si ustedes no lo sabían es uno de mis helados favoritísimos en la vida. Y está súper cool porque es así todo muy... ...abstranauteco. No sé cómo se dirá esto, pero bueno. Yo quisiera saber si ellos realmente comen esto, pero aquí está el señor con su heladito y todo. Uy, huele riquísimo. Vienen envuelticos y todo. Y así se ve el helado que está un poquito roto. Pero está como seco, parece como suspiro de hecho. Yo voy a probar. Mmm. 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 Es extraño. Sabe helado, pero no está frío. Pero cuando lo vas mojando con tu saliva... Suena... No, suena muy lindo, pero sí. Se va poniendo como cremoso. Pero es medio durito de morder. Producción. Producción siempre robándome las cosas. A mí me recuerdan unas especies de helado que vendían en las confiterías de Venezuela que creo que eran de suspiro porque venía en la barquilla y venía como si fuera un heladito, pero estaba como en una fundita y los podías tener que hacían a la cena. Y me parece que saben parecido a este. No sé si... No sé cómo se llamaban esos helados. Y ahora que vamos a estar probando es este de acá que dice que es de chocolate, vanilla y fresa. Que esto vendría siendo un helado napolitano. Y como ven, el empaque es así, parecido. Este de acá me da risa porque dice que es mejor consumirlo antes de junio del 2019. Así que ya saben, mis chicos, si tienen planeado ir a darse un paseo por el espacio, pueden comprarse este pero antes del junio 19, del 2019. Así que vamos a probar. Viene exactamente igual en la fundita. Aquí vacío, en la fundita. Y este se ve que vino golpeado de donde haya venido porque está todo... Está todo roto. Parece un juego de tizas. Así que creo que lo voy a tener que probar por parte porque viene rotito, rotito. Este es más cremoso. Cuando tiene contacto con la saliva se vuelve súper cremoso en la parte de chocolate. Te voy con la parte de vainilla. Nuevamente. Este es mucho más cremoso que el de sándwich. Y vamos con el de fresa. Está riquísimo. Este sí está mucho más cremoso. De hecho, lo tocas y si sientes como pegajosito. No sé si noten mis dedos. Déjame mostrarlo. Que se me pegan apenitas. Porque está bien, bien cremoso. El problema es que no está frío. No, producción, ya te probaste el anterior. No. Este. Este está muy rico también. Y a pesar de que a mí no me gusta mucho el helado de chocolate, está más cremoso. Me asusté. Ahora vamos a probar el que dice Cookies and Cream Sandwich. O sea, un sándwich de helado de Cookies and Cream. O sea, de galletas con crema. Es igual este empaque así súper bonito. Lo que me estoy dando cuenta es que creo que son de marcas distintas. Esperen un momento. Este de acá dice que está hecha por Luby Buby. ¿Luby Buby? Y este por Astronaut Food. Éxito. Así que yo pensé que había comprado todo como de un solo vendedor y resulta que no. Son de vendedores distintos. Así que los astronautas tienen parejí y marcas y todo. Así que bueno, lo voy a abrir. A ver, nuevamente viene en la fundita. ¿Por qué viene rota? No entiendo. Pero bueno, esto no va a impedir que yo me lo pruebe. O que me lo coman. Miren cómo viene este. Igualito al anterior. Solo que el relleno se nota que es como Cooked Sun Cream. Como si fuera, no sé, helado de Oreo o algo así. Así que vamos a probar. Es rico. Pero no tiene la textura del de napolitano. No se siente como tan cremoso cuando viene al contacto con la saliva. Y por el final tenemos estos dos heladitos de acá que los dejé a último porque no son mis helados favoritos en la vida real. Capaz que de la versión astronauta me guste. Pero bueno, vamos a probar este de acá que es helado de chocolate con chispas de chocolate. Yo soy la persona más rara del mundo. Acuérdense que soy de esas personas que no les gusta la Nutella. Y no me gusta el helado de chocolate. No me gusta el chocolate frío. Pero como no está frío, capaz que sí me gusta. Así que vamos a probarlo. Y otra vez viene roto. ¿Pero por qué viene roto? Así es el helado de chocolate. Y no sé si ven que tiene unas mini chispitas de chocolate. A ver qué tal. Sabe full helado de chocolate. Y al final sí es cremosito. Lo único que es raro que no esté frío. Pero sí está rico. No es de mis helados favoritos. Me gusta más el napolitano. La parte de fresa sobre todo. Pero bueno. Y el último sabor que nos queda es este de acá que es menta con chispas de chocolate. Así que vamos a probar. A mí la menta no me hace mucha gracia. Porque siento que me estoy comiendo como el colgate y no sé. Pero bueno. Vamos a darle una oportunidad. Este de acá también viene roto. No sé si vino así por el viaje. Pero vino bien pulverizado. Ajá. Estos trocitos de acá traen menta y chispitas de chocolate. Oh no. No, no. Es como colgate seco. Mira, te lo regalo todo. Va y vaya. ¡Uh! Y ya hemos probado todos los helados. Y realmente no sé en cierta o cierta si los astronautas se llevan estos paquetes como tal. Que los compren tipo en Amazon. No sé realmente. Tengo que investigar un poquito más. Pero sí están curiosos. No es algo como que muero por estos helados y los voy a pedir cada pueda. No, pero si vas tal vez de excursión y quieres llevarte una galletita o una cosa así que sea distinta. Pues mira que no se ve mal porque esto como ir al espacio está como un poquito más complicado. Pero están buenos. En mi favorito fue estos de acá del Napolitano. Como esta marca de aquí es como mucho más cremosa. Y los sándwiches, los dos me gustaron. Porque sí, me encantan los sándwiches. Pero sí que están curiosos. Yo les doy un aprobado. Menos el de menta que se no me gustó. Y es llegado a la parte de los saluditos. Kelly Jiménez, Evelyn Hurtado, Joshua Alcibar, Angie Escobar, Jaime Cabrera, Camila Benavides, Anónimo 2000, Mildred Vaquerizo, Mayra Vargas, Erremore, Skrull Death y Sila Vera. Ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video. Solo tienen que estar pendientes y interactuar conmigo en todas las redes sociales. Y probablemente los salude para un próximo video. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil. No dale un botón, se hace que dice suscribirse. Y activa la campanita de las notificaciones. Para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y no te pierdas ninguno. Yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde. O en Ecuador. Y antes de irte, no se te puedo olvidar. Tampoco dejar un comentario. Que si tú fueras al espacio. ¿Cuál de estos helados te gustaría llevarte? Y probar allá arriba. Yo te mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Y que la fuerza te acompañe. O no va a ser hasta el proyecto. No sé. Al fin, chau.